¿Sabes por qué se acabó el DAS? Un organismo encargado de realizar inteligencia y contrainteligencia en Colombia. La respuesta es más que obvia. Desapareció en gran parte por el escándalo de las chuzadas o interceptaciones ilegales durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. De hecho, escuchemos estas declaraciones de Rafael García, exdirector de informática del DAS, cuando le dijeron que esa entidad entraría no a perseguir delincuentes, sino a hacer una guerra política. Porque cuando él me dice así, yo le digo, la guerra política, cualquier cosa que eso signifique. Él me mira así como mal y me dice, pero es que tú jodes por todo. Yo le digo, no Jorge, yo no sé qué es guerra política. Y él mismo lo dijo, cambian a todo mundo, menos a este señor. Miren lo del DAS. Usted ve lo del DAS, Arnulfo. Cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian a todo el mundo y los problemas persisten y cada día peor. Hay una sola persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado. ¿Quién es el presidente Álvaro Uribe? En la línea de mando del DAS, el que nunca ha cambiado es el presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué explicación tiene que siendo él la única persona que no cambia la línea de mando, los problemas persistan y se acentúen? Es decir, el problema no es entonces el director del DAS, porque han puesto cuatro diferentes y los cuatro han sido investigados. El DAS es una entidad adscrita a la presidencia de la república. Y desde la época de Jorge Noguera, siempre lo que fue el secretario privado, ese tipo de cosas, eran los que daban las órdenes al director del DAS. Yo me acuerdo que Jorge Noguera lo llamaba Alberto Velázquez y él estaba conmigo y de seguida, no apúrate me llama Alberto Velázquez. Ya, creo que era secretario privado o secretario general. ¿Será que el secretario privado por siguiente sí le va a dar una orden al director del DAS? La respuesta es más que obvia. El DAS se acabó porque desde allí se chuzaba a todo el mundo, incluso al presidente Petro cuando fue senador a Piedad Córdoba. A magistrados y líderes de izquierda, chuzadas que dieron pie para la persecución y asesinato de cientos de colombianos. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido opuestos por las autodefensas. El exjefe de informática reiteró que él mismo diseñó un fraude electoral para favorecer a políticos afines a los paramilitares en la elección parlamentaria y a Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2002. En el caso del bloque norte, Jorge Noguera supo que él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido. Entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en su campaña, participé del fraude electoral y todo. La colaboración de la cúpula del DAS con los paramilitares, según Rafael García, no se limitó a borrar antecedentes, sino que incluso fusiles de última generación comprados por el DAS terminaron en manos de paramilitares. Se compraron armas y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al bloque norte. Ahora vamos con la UNP. Este es el narco chofer que fue capturado con 168 kilogramos de polvo blanco en una camioneta de la entidad en 2022. Este hombre fue beneficiado con principio de oportunidad luego de comprometerse a testificar contra 21 personas supuestamente vinculadas con el uso de camionetas en una red del narcotráfico. Según este informe, dos de los señalados son Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP y Ronald Rodríguez, ex subdirector de esa misma entidad, a quienes señaló de ser los responsables de facilitar las camionetas para movilizar cargamentos de cocaína por varias partes del país. Castañeda, quien se comunicó en por lo menos 200 oportunidades con el entonces subdirector Rodríguez a través de WhatsApp desde el 12 de septiembre de 2022 y hasta el 10 de diciembre de ese año, fecha en que fue capturado, también dijo cómo se negociaba con él el transporte de la droga. Y hasta aquí solo tenemos dos de las miles de joyitas que se realizaron durante los gobiernos Uribe y Duque, por no mencionar más. Pero el descaro fue tanto que Alejandro Campo tuvo que hacer esta denuncia. Increíble, el Centro Democrático cita a un debate por corrupción en la UNP y sienta en la bancada de ellos para que les ayude en el debate a uno de los trabajadores investigados por la Fiscalía por corrupción en la UNP, por alquilar esquemas de seguridad y otros delitos. Esos son los asesores que el Centro Democrático trae para los debates. ¡Qué vergüenza! Y publicó esa imagen del señor sentado tranquilamente en el Congreso. Por ello, así de frente, Celas cantó al Centro Democrático. Yo escucho este debate y tengo que decirles que estoy aterrado. ¿Por qué hay UNP? Porque el gobierno que ustedes tuvieron del 2002 al 2010 hizo desaparecer el DAS por prácticas ilegales. De hecho, hasta los directores de ustedes se fugaron. Fue tan terrible lo que hicieron con la oposición que se tuvo que acabar el DAS. El Centro Democrático entre el 2002 al 2010 acabó el DAS por todas las perversidades que hicieron. Hoy, ahora, cuando recibe el doctor Augusto a la UNP recibe una historia de corrupción, ¿o es que en el gobierno de Duque no estaban las noticias de los narcochoferes, de las camionetas repartiendo cocaína, de cómo se pagaba para tener esquemas? No, sin cinismo. Ponga, por favor, la gráfica que tengo. Sin cinismo es aquí. O sea, usted nos dejaron una entidad corrupta. Póngala grande, por favor. El representante Mondragón ahora hablaba, el señor Devia, que está ahí con ustedes. Un señor investigado porque sacaba una caja fuerte de la vivienda de su suegro. Está denunciado. Póngala otra, por favor. Póngala otra. ¿Dónde el narcochofer? ¿Dónde el narcochofer? Agrandela, por favor. Dice que el señor Devia lo quiere silenciar. Señor Devia, que está ya sentado con ustedes en la parte de atrás. Atrás, sentado con ustedes. Señor Devia, levanta la mano, por favor. ¿Sí? Y entonces vienen a decirnos aquí ustedes que los asesoran, a ustedes los amigos que son sindicados del gobierno pasado echan la culpa ahora. No, hombre, esto es un problema de atrás. No entregaron una entidad limpia ni sana. No entregaron una UNP zanjada de todos los errores. Así no. De bien ahora atacar al director de nosotros con elementos pasados. ¿Por qué no hablamos de ese tema? No, compañeros. La protección de eso es muy importante. Yo pasé por ahí. En el 2015 me dieron una escolta sin pistola. Mi familia se tuvo que ir del país. Claro que nos siguen matando. Claro que nos siguen levantando. Y no son nosotros. Es la derecha, la gente que asesina a líderes sociales. Esto no es un problema de ahora. Pero esa entidad, ustedes la entregaron corrompida. Ustedes la entregaron dañada. Y fue el fruto del daño que le hicieron al DAS. Porque ustedes han chuzado la oposición. Han corrompido esos escenarios. Quiero que adelantemos un debate serio frente al tema. Un debate sobre la protección en el país. Hagámoslo. Acá hay cantidad de personas que necesitan protección. Pero no vengamos a disimular un tema de falta de protección cuando este gobierno ha atendido más denuncias que en otros gobiernos. Yo le hacía un debate de la primera. No es para enorgullecernos. No es para sacar pecho. Que haya ido mejor porque siguen existiendo personas muertas y amenazadas en el país. Pero ese debate así de esa manera no, compañeros. Muchas gracias. A pesar de que hay muchos rumores que dicen, ah, que es que a Uribe los viernes paramilitares y todo esto, pues eso se dice por ahí. Pero ¿dónde estarán las pruebas de esos nexos? Pues yo no sé de qué. Yo la verdad es que no sé si haya pruebas o no. Pero, mire, Arnulfo, las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS, yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente. Yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente. En el caso de la operación Ciclón, por la que terminamos respondiendo Jorge Novera y yo, el mismo Jorge Novera me dijo que el presidente Uribe había autorizado y ordenado que le entregáramos esa información al Frente de Resistencia de Tairona. Esa operación contemplaba inclusive poder llegar a capturar a Hernán Giraldo Cerna, ¿no? Inclusive tengo entendido que apareció usted en ese informe de policía judicial como un nexo ahí dentro de la... La policía había enviado un informe señalado, llamándome a mí como un presunto enlace del director del DAS con grupo de autodefensa.